A raíz de la situación que vive el país y rumores que se generan sobre la situación financiera en la municipalidad de Pérez Celedón, el coordinador del proceso de Hacienda, Alcides Sárez, desmiente que el ayuntamiento esté pasando por una situación similar. Categóricamente desmiento que la municipalidad tenga un déficit, desmiento que la situación de la municipalidad se acerque al gobierno central. Hay que recordar que el gobierno central viene cubriendo prácticamente el 50% de los gastos mediante créditos. Mediante créditos que cada año van incrementando y no son créditos para desarrollar proyectos como en el caso de la municipalidad, sino que son créditos para gasto corriente prácticamente, que debe ser financiado con ingresos corrientes. Entonces en eso pues dar una voz de tranquilidad a que la municipalidad no está en una situación comprometida, ni de déficit, ni de quiebra, ni mucho menos. Precisó que el mayor problema que tienen es el incremento en la morosidad. Es una morosidad que en los últimos años ha incrementado principalmente en el tema de los alquileres del mercado local y también una situación de que los ingresos no están creciendo al mismo ritmo que crecían algunos años anteriores, pero no es una situación ni por asomo cerca de lo que vive el país. Arias indicó que no hay déficit. La municipalidad no tiene un déficit, pero sí ha venido sufriendo en los últimos años una contracción en cuanto al nivel de crecimiento de los ingresos. Entonces eso hace que se deban priorizar. Más bien se ha estado cerrando con un superávit. Teóricamente la municipalidad el año pasado y los últimos años ha venido cerrando con un superávit. Un superávit que es mucho más importante en el manejo de los recursos específicos, recursos de la ley 81-14, partidas específicas, créditos. Y en los recursos propios, los que generamos con nuestra acción, también se dio un ligero superávit. Ahí más bien diríamos que lo importante es que no haya ni superávit ni déficit, pero se dio un ligero superávit. En la municipalidad hacen un llamado a los contribuyentes para que paguen sus impuestos y no se incremente la morosidad.